Hoy le mandó un mensaje a José Manuel, me dice Marca, me hicimos un enlace en Sale El Sol y este es el resultado, eso es lo que decía José Manuel Figueroa, así se defiende, escuchemos. Mira, bueno, primero que nada, gracias a tu programa por darme la réplica, por lo menos, Gustavo, es un detallazo de tu parte. Pues la verdad, es una situación difícil, incómoda, duele, me consterno de verdad, estoy muy consternado porque la verdad me saca mucho de onda. Me imagino que otra vez Alicia está en un programa, en un reality, donde quiere volver a sacar mi nombre. Ella sabe muy bien cómo se manejan los reality shows y, curiosamente, anteriormente nunca me mencionaba o me recordaba como pareja y ahora que me necesita para sus reality shows, ahora sí me menciona. Está bien, está en lo correcto, válido, válido, se vale, pues, al final de cuentas, imagino que para eso la metieron. Ahora, yo creo que ella tiene los recuerdos muy errados o equivocados o mezclados. Si mal no recuerdo yo, de lo poquito que llegué a ver, de las pocas cosas que vi en redes sociales o que me llegaron a mandar ciertos compañeros tuyos, veo que habla de testigos, de gente que estuvo presente. Si tiene los testigos, o sea, debe de denunciar si va a ser un frente para la mujer violentada que no lo haga aprovechando o queriendo vender un reality show, que lo haga en forma, que lo haga bajo las leyes y con las leyes, especialmente si tiene a Ricardo Tinajero, que en ese momento era su RP, que es testigo, a Toño Arciniega, que también era su representante, si no me equivoco, en esa época cuando ella regresó, cuando llegó a México, fue los que la apoyaron, junto yo con ellos, fue que empezamos a celebrarle o a planear la fiesta sorpresa en donde se puso, se enojó, se puso celosa de que estaba yo sospechoso hablando por teléfono, me dio un reversazo espectacular, cancelé yo la fiesta sorpresa, cuando se enteró y habló con Ricardo y habló con Toño Arciniega, se percató de que sí, efectivamente, no estaba hablando yo con chicas, ni planeando una salida sospechosa, estaba yo planeando la celebración de su cumpleaños, y me pidió, me rogó que se hiciera la fiesta, yo dije que no podía haber ese tipo de violencias en la relación porque era faltar y empezar a faltar el respeto de una forma muy grave, decidí celebrar la fiesta, hay fotos del evento, de que estuvimos ahí, la pasamos fenomenal, pero al día siguiente cuando se despertó y empezó a querer hacer el desayuno, simplemente le pedí el favor de que se retirara de mi casa y fue donde se puso como loca, de hecho, tumbó el portón de la casa con su camioneta, de lo molesta que estaba, de que la había corrido yo o que la había pedido que se retirara de la casa porque simplemente no me sentía cómodo con ella, porque la relación creo que ya había escalado una situación en la que no se debe permitir, de los dos ángulos. Bueno, amenazar de muerte realmente más bien al revés, la verdad es que todos sabemos con quién está casada, con quién tuvo un hijo, y de hecho por amistades mutuas se había llegado al acuerdo de que ella no me iba a mencionar y yo tampoco le iba a mencionar, ¿por qué? Porque ya habían establecido una relación en la cual tuvieron el fruto de la hija, una niña preciosa, y no se iba a mencionar, y si había alguna mención o algo, esta persona, el señor que está cumpliendo su condena o lo que sea, no tengo claro dónde esté el señor, que se dejara de mencionar, ah, ok, perfecto, no pasó nada, entonces realmente la amenaza venía más bien de su lado, acerca, la verdad yo he sido una persona que he trabajado, ando para arriba y para abajo, no tengo el poder o no me dedico a ese tipo de cosas para poder estar amenazando a la gente de muerte, entonces se me hace ilógico, estúpido, y te lo vuelvo a repetir, si tiene tantas pruebas, si tiene tantas modo y forma y lugar, adelante, ahí está, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración que va a ser tomada, sus testigos, no caduca, no caduca al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que sería, pero tomarlo ahora como una postura para defender y utilizarlo para un reality show, se me hace injusto, no se me hace válido que utilice esa bandera, ¿no?, para vender un programa, un reality, desgraciadamente, pues somos figuras públicas y lo entiendo perfectamente bien, pero no olvidemos que es una persona que sabe muy bien jugar el juego del reality, y que, bueno, cuando llegó ella de la granja, que había estado comprometida con Bob Abreu, comprometida con Anillo, dentro de la casa hizo su escándalo, tuvo relaciones sexuales sin importarle quién la veía, por tal de crear y seguir explotando el formato del reality show. Yo soy culpable de lo que yo digo, no de lo que tú entiendas, yo estoy explicando de que ella tiene muy claro cómo manejar un reality show, y está tan claro que antes de estos dos reality shows, que es donde me ha agarrado con mi pera de boxeador, nunca me mencionaba, y decía tan claro que no, que se le olvidaba, que nunca, nada que ver, y ahora que me necesito, ahora que me necesito, que quiero ocuparme para empujar o crear una nota, ahí te tiene. Está tan claro que su RP y su representante, junto conmigo, fuimos los que armamos la fiesta, los que estábamos planeando, fue en mi casa, no le estaban organizando nada de ningún otro lado. Pueden entender y preguntarles a ellos directamente, que he tenido comunicación a través de los años con ellos, ¿por qué? Porque estamos en el negocio, porque estamos en el business, todo esto, y ellos te pueden percatar, o te pueden informar de lo que vieron, del cuchillo que sacó ella, para... ¿Para matarte? No, no sé, a lo mejor, no, yo creo que amenazarme, definitivamente, entonces, y vieron la necesidad también de hacerle entender a ella, que era obligatorio, era por favor, hay que salirnos de la casa del señor, en su casa, nos tenemos que ir, ya a tal grado de que yo sea el escalón para promocionar un reality, para vender, y que utilice la bandera de las mujeres que realmente han sido violentadas, que realmente pueden llegar a sufrir una situación grave de este tipo, y que lo utilice nada más en momentos claves, ¿no?, para vender. Yo creo que le invito, por favor, de todo corazón, que presente sus testigos, que presente sus pruebas, modo, tiempo y lugar, y que no caduca, al final de cuentas, su denuncia, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Claro. No, estás equivocado, yo jamás me he negado, jamás me he negado a la réplica, y jamás me he negado a querer hablar del tema, al contrario, yo creo que soy la persona que siempre enfrenta las situaciones, enfrento mis aciertos, mis desaciertos, mis tristezas, lo que he llorado, lo que he sufrido, las pérdidas que he vivido, siempre lo he enfrentado, a pesar de tener el corazón destruido, y en este caso ahorita, pues me duele, obviamente, ¿por qué? Porque vengo de Los Ángeles de celebrar con mi hija de que va a ser madre, de que me va a ser abuelo, estoy encantado, feliz de la vida, tengo una mujer que amo con toda mi alma, mi madre, por supuesto, y no se me hace justo que me utilicen principalmente para vender un reality y crear esta polémica, al final de cuentas, principalmente para que todos los medios volteen y toda la gente empieza a voltear a ver el programa de televisión ahora. sin él, dices tú, que tanto lo confirmó y tanto lo afirmó, me parece que está en el reality ella también, ¿no? ¿Te ha afectado esto con tu pareja, con Marie Claire, con tu hija, con tu mamá y tu imagen pública, estas declaraciones en realities? ¿Este en particular no? Porque al final de cuentas yo creo que, pues sí, la credibilidad de Alicia Machado, bueno, no es la más, es Alicia Machado que te puedo decir, yo la conozco muy bien y sé cómo ella maneja, cómo se maneja, cómo utiliza a los medios de comunicación para crear esta polémica y todo eso, entonces no es una persona que tenga gran credibilidad, la verdad, entonces a tal grado de afectarme económicamente o en mi trabajo, o en mis fechas, o en mi música, en mi modo de cantar, no, la verdad no, pero emocionalmente sí me duele, principalmente para mi hija, ahora esta es la forma en la que ahora voy a dar la noticia de que mi hija está embarazada, qué triste, pero bueno, así es, así es la vida, así es este medio, mi madre, que ya está más vieja que nunca, es una mujer que perdió dos hijos y que la verdad comprendo su dolor y yo creo que, y quiero que quede claro, en cuestión de la hija de Alicia, le deseo lo mejor, la verdad creo que es una niña hermosa, una niña preciosa, es una niña que tiene mucho futuro por vivir, por ser feliz, pero desgraciadamente las acciones que toma su madre al final de cuentas terminan afectando, entonces yo creo que Alicia tiene que empezar a tener, cuidado con sus palabras, porque a la larga nuestras acciones y nuestras declaraciones en el medio de comunicación terminan afectando a nuestra familia, yo creo que sí, no es mala idea, no es mala idea, es algo que tendría que tomar o retomar con los abogados una vez más, que se están aparte cargados de muchas situaciones y muchas cosas, pero sí, yo creo que, ¿por qué no? Yo creo que tengo, no que tenga de mi lado, no lo tengo de mi lado, simplemente las versiones que ella maneja y los tiempos que ella maneja son completamente distintos a los que se manejaron, o los que manejó su RP, y su representante de ese momento, entonces no sé si ellos estén dispuestos a declarar a mi favor, o simplemente que vayan a declarar, o si son llamados por la autoridad, espero que estén dispuestos a ir a dar parte y dar su información para ver cuál de las dos acciones está más apegada a la autoridad, ¿no? No, yo creo que soy una persona exageradamente romántica, soy una persona que en ese aspecto no he cambiado, el ser impulsivo en la forma de amar y en la forma de, mi forma de trabajar y de presentarme entre los escenarios, ha sido algo que me ha dado el carácter para poder sobrevivir, hay golpes, chismes, muertes, relaciones amorosas, éxitos que yo he echado a perder, éxitos que me han también traicionado, pero al final de cuentas no me arrepiento de nada, a lo mejor lo sé, canalizar mejor, tal vez, ¿no? Pero el corazón sigue doliendo igual, entonces creo que las personas a una edad o a un tiempo, creo que no cambian, creo que pueden madurar, creo que pueden portar sus arrugas con más orgullo frente al espejo, pero la esencia de cada persona no se cambia, no creo que sea un programa de estos de computadora que puedes bajar, y hoy quiero cambiar, quiero ser de esta forma, no, no, ahora si usted simplemente ha echado a una persona celosa, ante los medios de comunicación y todo, y yo creo que al contrario, soy un admirador de la belleza de la mujer, y la verdad, si algo me gusta a mí, es que en mi caso, Mariclo se ve espectacular, y que se ponga más guapa que nunca, cuando me voy a salir con ella, porque me encanta acompañarla, ser su chofer o su acompañante por la noche, y que digan, qué mujer tan hermosa, quién es ese menso que la trae al lado, entonces, esas son las cosas que a mí me hacen sentir, no que me hagan sentir más hombre, sino me hace sentir más cabal, me hace sentir más caballero, y me hace sonreír en mi alma, me hace sonreír en mi alma, y me deja claro que estoy bien acompañado. Mira, bueno, primero que nada, es la exclusividad que tuvimos con José Manuel Figueroa, la cual agradezco, y con Alicia Machado, también he estado hablando, me dijo cosas muy fuertes, me dio autorización de pasarlas al aire, después me mandó unos audios, eso sí no me dio autorización, pero, fíjate, lo primero que me dijo, es, mi amor, gracias por tu apoyo, siempre, por mi propia seguridad, no voy a hablar del tema, dice, pero, honestamente, hasta cuándo es a nosotras las mujeres, a las que tienen, eso que es, el mismo texto, ah, ok, las mujeres las que tienen que cuestionar por malas acciones de un hombre, entrevístenlo a él, a ver si es capaz de desmentirlo una vez más, el machismo y la violencia, en cuanto a una mujer, imperante en los medios y la sociedad, el show es un éxito, y creo que como medios de comunicación es ahora el momento de poner a este y a varios en su lugar, secretos de las indomables de esto, se trata de contar situaciones que puedan empoderar y brindar un consuelo a millones de mujeres en situaciones similares, gracias mi cariño por tu apoyo, siempre y espero que me entrevistes pronto para cosas más positivas, y le pregunto, ¿lo puedo leer al aire? y dice, sí mi cariño, con la confianza que te tengo y te lo expreso con toda la honestidad que me caracteriza, bendiciones, ya habló José Manuel Figueroa, y ella me pone, que siga justificándose, es folclor nacional golpear mujeres, es el único talento que tiene, le mando yo el texto de José Manuel Figueroa, y me pone, ella, golpear a una mujer, no tiene justificación la vida, aún no te cobra lo que me hizo a mí, pobrecito, aún le falta, por pagar lo que aquí haces, aquí lo pagas, soy venezolana, y con más huevos que él, es un bastardo, y sobre mi cabeza, Dios, gracias Gustavo, nuestro México amado, está en una revolución femenina, y la violencia de género, dice Alicia Machado, tiene que ser erradicada, sabes lo feliz que soy en México, y lo mucho que agradezco el cariño que me han dado, pero ya basta de tanto machismo, Secreto de Indomar, es un show, es una ventana internacional, para lo que vivimos las mujeres, seas quien seas, todas hemos vivido una agresión de género, en alguna manera bendiciones, y bueno, ya después, entre otros temas, que son demasiado fuertes, y yo, sí prefiero, no tocarlos, y no decirlos, hasta que, Alicia, me dé la autorización, yo, 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 Gracias.